En la Asamblea de Nariño se presentó el proyecto para mantener en el tiempo la Feria y Cátedra del Café. Pues a ver, es muy importante institucionalizar este evento, ya que en las dos anteriores oportunidades que hemos realizado este evento hemos dado muy buenos resultados. Los caficultores están a la espera de que esto se institucionalice. Para ellos es muy importante que este evento cada año siga siendo reconocido, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Esa es la manera de mostrar nuestro café, de mostrar toda esa calidad que tenemos. Son 41 municipios cafeteros acá en el departamento de Nariño. Como ya lo conocemos, son pequeños caficultores. Tenemos tierras en extensión muy mínimas, pero la idea es que este café se siga promocionando porque tenemos un café de calidad. Eso ya es reconocido a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Quiénes se han encargado? Pues las marcas ya muy reconocidas, Juan Valdés, Starbucks, que siempre compran nuestro café y nos lo dan a conocer a nivel mundial. Entonces, para ellos esto es muy importante. Ojalá con la venia de la Asamblea Departamental nos den la aprobación de esta ordenanza para que año tras año los gobernantes que vengan le den la misma importancia como la hemos dado nosotros y que año tras año se siga haciendo este evento como se le merecen los caficultores. Los diputados en su gran mayoría apoyan la iniciativa que sirve de plataforma comercial para cientos de familias campesinas de Nariño. Estamos contentos con la designación, junto con Rosita vamos a ser ponentes de este importante proyecto. Lo presenta la gobernación, pero lo encabeza la gestora social, me parece un aspecto que hay que resaltar. Son más de 35 mil familias en el departamento de Nariño y en 41 municipios que se dedican al cultivo del café. A través de la institucionalización de estos dos espacios vamos a permitir dos cosas. Primero, garantizar la realización año a año, sin importar que cambie el gobierno de turno, de este gran espacio que ha permitido generar muchos incentivos a las familias para que sigan cultivando el café. A través de la cátedra del café lo que se va a permitir es generar ese incentivo a las futuras generaciones para que no abandonen el campo, sino que descubran la gran riqueza que tienen alrededor de los granos de café en sus tierras. La gestora social manifestó que la feria en el evento anual ha crecido a tal magnitud que se tendrá en esta versión la participación internacional. Creo que la apuesta que ha hecho la gobernación ha sido muy buena y eso emana también de la gran capacidad de gestión que han tenido las diferentes secretarías que participan en esta feria. Hemos visto también cómo han participado personas de otros departamentos, países invitados y eso le va a permitir que año a año esta feria se vaya consolidando como una de las más importantes en el suroccidente de Colombia y que esperamos que a través de esta ordenanza se pueda materializar de aquí al futuro. El proyecto ya se tramita en la Asamblea de Nariño y se espera que el acuerdo para garantizar los recursos y asistencia técnica del evento y sus participantes estén en los próximos meses. Gracias por ver el video.